Sigo tenso, no es suficiente, sigo tenso, entonces les voy a enseñar la técnica de relajación más poderosa que existe Catalina. Apretamos las manos, tomamos aire, sostenemos y apretamos durante 5 segundos, apretamos y exhalamos y soltamos. Suelto las manos, suelto, suelto, nuevamente respiro, tomo aire, aprieto la mano, aprieto duro, lo más duro sin lastimarse por favor. 5 segundos y exhalo, aprieto los codos y las muñecas, tomo aire, aprieto, contraigo, sostengo y exhalo. Otra vez, tomo aire, aprieto los hombros, los codos y exhalo. Ahora tomo aire y aprieto los hombros y el cuello. Y exhalo, al exhalar suelto, libero, otra vez, respiro, levanto los hombros y el cuello, aprieto el cuello. Aprieto ahí el cuello y suelto. Podemos soltar las manos, cada parte lo podemos trabajar separado. Ahora, la parte de la espalda, tomo aire, aprieto la espalda, aprieto la espalda, aprieto la espalda. 5 segundos, suelto, exhalo. Tomo aire, sostengo, aprieto la espalda.